La verdad que algunas cosas se han perdido en el fútbol, ¿no? Escuchen esto, ¿eh? Nada menos, y la verdad que dejaba como más la vida en el campo de juego. Bueno, es verdad, yo recuerdo el tiempo de mis padres que trabajaban con el palillo. No jugaban por la morra de la plata, sino por la morra de la pelota. Pero ahorita, la morra de la plata. Yo creo que la verdad que ahorita la morra de la plata. La morra de la plata ya no porque... No me hace. No me hace que es mal. Pierden. Así es. Mirá el congelado. Yo también. ¿Qué sé yo? ¿Usted cree que... A ver, ¿es más responsabilidad de los jugadores, del cuerpo técnico, de la dirigencia o...? Ahí está. Mirá el agua, mirá el agua de Pacho. Durante el congelado. ¡Uy! Jugadores. ¡Se ríe! ¡Uy! Más de ser los jugadores. Porque ellos deben esperarse a su partido, a ganar, no creo. No se puede. Tienen que esperar que ellos sean los que tengan que dar buenos resultados. Esperar. No te da mal. Esperar. La siguiente partida, a ver quién sigue hablando. Gracias. Tiene razón el señor, ¿eh? La crisis que viven los equipos en Ecuador, no la está viviendo el seleccionado, porque ha clasificado para el sub-17 y el sub-20. Claro, es muy importante. Claro, pero son dos seleccionados que de repente han clasificado para distintos mundiales. No se acuerden, no se olviden que durante muchos mundiales no estuvieron clasificados. Y ahora el sub-17 y el sub-20 están clasificados. Y se espera un muy buen papel en el... Ahí está. ¡Uy! Perdón. Bueno, el sub-17 son buenos muchachos que, ¿verdad? Recién comienzan, recién inician. Y bueno, sí, están dando, sí dieron resultados los muchachos. El sub-20 también, buenos muchachos. Están ellos sudando la camiseta y parece que vamos a sacar a unos buenos muchachos para las próximas, la próxima equipo que van a formar. Cuando un país funciona, seriamente, también crece en el deporte. Esto se ha visto entonces en la clasificación de los mundiales y también en el sudamericano. Bueno, tiene una mancha en la camisa. Perdón. No se preocupe. Estamos iniciando con los muchachos, bueno. Y de ahí vamos a sacar un resultado para que estos muchachos puedan sacar a unos equipos. Nos adelante para el día de mañana. Claro. Así es. Claro. Bueno, bueno, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias, señor. Se nos ha llegado a la corte. Uy. Ya pacho, me ando por ahora. Ya padecemos el chavo aquí. Gracias. Amigo. Uy. De nada, señor. Muchas gracias. Bueno, mi hermano. Buenas caras de piedra que tiene. Buen trabajo. Estamos en el chavo y espero que sigan adelante. Y esto es muy, un ejemplo para la juventud. Sobre todo, despejamos la mente, no a la droga, sí a la vida. Un mensaje. Gracias, mi hermano. Hasta luego. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Ya me va. Sí. Ay, Dios. Ay, qué lindo. Mucho al balso. Chao. En serio. Mucho al balso. Chao. Y sigue esto, ¿eh? Ahora van a ver. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, gracias. Mira ahora. Chao. Ay, qué locada. Sí, la gente es linda. Mirá los dientes, ¿eh? Hay un nene ahora que... Muy buenos los congelados en el centro de Guayaquil. Muy bien.